Pide ONU que se realice investigación de hechos violentos en Oaxaca. El Pacífico sigue siendo la región con más desplazados en Colombia, asegura la Defensoría. Asumirá Ariela Peralta, presidencia de la Defensoría del Pueblo de Uruguay. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua acudió el pasado 19 de junio a la Marcha de las Diversidades Afectivos Sexuales en Ciudad Juárez bajo el lema Hago Valer Mi Derecho. El contingente partió del Parque Borunda y terminó en el Monumento a Juárez con la exigencia de igualdad de derechos en donde cientos de personas a través de pancartas, letreros, lonas y diversos materiales manifestaron a la sociedad la exigencia de una vida libre de prejuicios y estigmas. Asimismo, durante el evento fue condenada la violencia contra la comunidad LGBTI en Orlando, Florida, en los Estados Unidos y en Jalapa, Veracruz. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena los hechos violentos ocurridos en Oaxaca el 19 de junio en los que, de acuerdo con la información disponible, al menos ocho personas fueron privadas de su vida y un número, aún por determinar, resultaron heridas, incluyendo policías. Asimismo, la ONU repudia el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate cuando cubría otros hechos de violencia. La ONU llama a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades de atender y reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, exhorta a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas. Al conmemorarse el Día Mundial de los Refugiados, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo hincapié en la influencia de las nuevas economías criminales que, como la minería ilegal, se han convertido en promotores del desplazamiento forzado en diferentes regiones del país. Según el Registro Único de Víctimas, pese a una disminución del 44% en las cifras de este fenómeno ligado al conflicto armado, el acumulado de personas desarraigadas sigue siendo alto, con un total de 119.727 personas afectadas. Los departamentos con mayor número de personas expulsadas por la violencia son Nariño, Antioquía, Cauca, Chocó, Norte de Santander y el Valle del Cauca, según lo informó el organismo. En la sede de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala se llevó a cabo una mesa temática en donde se discutieron propuestas en materia de acceso a la información pública y archivos institucionales, las cuales serán incluidas en el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018. En un comunicado, el organismo dio a conocer que durante la reunión se abordaron los compromisos que el Estado de Guatemala y la sociedad en general asumirán, dentro de los que se destaca la formación y capacitación de los servidores públicos a cargo de las oficinas de acceso a la información pública, así como impulsar la aprobación de la Iniciativa de Ley Nacional de Archivos ante el Congreso de la República, la cual busca establecer un sistema de registro de toda la información gubernamental que podrá ser analizada por la población guatemalteca. El próximo 23 de junio, la doctora Ariela Peralta Di Stefano asumirá la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por un periodo de 2016, de junio a 2017. Peralta Di Stefano expresó en una entrevista que el organismo humanitario siempre busca ser un puente entre la sociedad civil y el Estado para que la primera pueda ser atendida en sus demandas y el segundo pueda saber qué cosas corregir y hacer mejor lo que hacen en materia de derechos humanos, por lo que ella abonará a este trabajo durante el periodo de su cargo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios y a compartir esta información. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.